En análisis que iba a hacer la gente de UPCN, bueno, para eso nos vamos al móvil, ahí está Anabel Saavedra. Anabel, ¿qué comentarios o noticias tenés al respecto? Buen día. Hola, buen día Horacio. Nos encontramos nuevamente en la Secretaría de Trabajo porque se ha desarrollado una nueva reunión paritaria aquí con ATE y UPCN con referentes y representantes del gremio, teniendo en cuenta que se ha pasado nuevamente a un cuarto intermedio. Para conocer más al respecto nos acompaña Karina Domínguez, Secretaria General de UPCN. Karina, bueno, ¿cuál es el balance entonces de este nuevo encuentro? En principio UPCN ha rechazado la propuesta que realizó el gobierno. En realidad nosotros escuchamos hoy la alternativa que trajo el gobierno a una serie de puntos que se habían presentado en la última reunión y en relación a esto se han traído algunas respuestas. Nosotros las llevamos para analizarla con nuestros compañeros. Mañana tenemos reunión de delegados y de comisión directiva con este análisis y la opinión de nuestros compañeros. Tomaremos las definiciones que debamos tomar. La reunión se va a desarrollar mañana a la tarde nuevamente. Volvemos a encontrarnos aquí en la Secretaría de Trabajo, justamente viendo los alcances de lo que el gobierno trajo hoy a este nuevo encuentro. En este nuevo encuentro, ¿qué se agregó? Nosotros habíamos hecho un planteo respecto de las asignaciones familiares para que los compañeros no terminen perdiendo en lugar de recomponer su salario cuando se modifican las escalas. También habíamos planteado instalar algunos códigos como la permanencia de categoría que hoy no es bonificable y considerarlo bonificable y otra serie de aspectos entre los cuales incluye el piso salarial y una serie de mejoras que tienen que ver con el último tramo de la propuesta. De manera que, sobre todo aspecto, el gobierno ha dado algunas definiciones y nosotros, reitero, la vamos a analizar en el día de mañana. En lo que se refiere al incremento salarial propuesto, un 2% para julio, un 3% restante para el mes de octubre, ¿es esto lo que se sigue manejando? En realidad estamos hablando de un incremento que ronda el 40% anual, que corresponde a un 12% al mes de julio y un 3% durante el mes de octubre. Ha sido modificada la propuesta del piso salarial y hay una modificación en relación a los códigos que te decía recién. Por eso tenemos que ver cuál es la realidad que se plantea a partir de estas correcciones que el gobierno realiza y mañana vendremos con una definición por parte del sindicato. ¿Mañana a la tarde a qué hora? Mañana o cuando sea necesario en función de la negociación. Bueno, nosotros, los tiempos son los tiempos que mejoran las condiciones salariales de los trabajadores. Nosotros no podemos venir ahora con apuros cuando hay algunos funcionarios del gobierno que mientras nosotros estamos en paritaria han podido tomarse vacaciones, así que ahora no nos pueden a nosotros pedir que apuremos esta definición. De manera que haremos las consultas que correspondan, hablaremos con los compañeros, veremos cuál es el impacto en el salario. A partir de ahí, seguiremos paso a paso la negociación. ¿Mañana a partir de qué hora por la tarde? De las 17. Muchas gracias, Carina. Ustedes. Bien, la palabra entonces de Carina Domínguez, Secretaria General de UPCN, dando cuenta entonces de este nuevo encuentro que se está realizando todavía porque todavía quedan referentes de ATE aquí en el interior de la oficina en donde se reúnen. Hay un cuarto intermedio nuevamente y se ha pasado para mañana a partir de la hora 17. Aquí en la Secretaría de Trabajo volverán a encontrarse referentes de ambos gremios, tantos de ATE y de UPCN con representantes del gobierno provincial. Bueno, gracias, Anabel. Entonces hay que seguir aguardando en principio. Consideran que está encaminada la negociación, se la van a extender a las bases, pero quieren seguir negociando y hay que estar atentos a qué es lo que sucede a partir de la hora 17, entonces. A partir de la hora 17 de mañana, también hay que tener en cuenta que hay códigos que se están reviendo, que hay diferentes cuestiones que en cada una de las reuniones se ha ido agregando y es por eso que entonces se ha pasado nuevamente a un cuarto intermedio. Bueno, en el parangón entonces de un 4% dividido en 2 o 3 meses estaría medianamente llegándose al arribo de la paritaria ya anual, ¿no? El primer semestre recordemos que en algunos puntos fue desde el 19% hasta el 33%, si tomamos distintos escalafones, el 33% llegó a ser justamente la paritaria que se llevó adelante y aquí agregarían a partir del segundo semestre un 4 o 4 puntos más, Anabel, sería más o menos ahí lo que estaría rondando. A algunos se le incrementó, depende del escalafón, el 19% que eran los que más ingresos tenían y los que menos ingresos tenían para achicar la brecha tuvieron un incremento de alrededor del 33% en el primer semestre, a lo cual habría que agregar este 4% que más o menos estarían trabajando. Es en el porcentaje que se está trabajando, teniendo en cuenta de todos modos que hay códigos que se están analizando, códigos que dependen de diferentes sectores, hay códigos que se refieren a salud, hay otros códigos que se refieren al escalafón general de la administración pública provincial, por eso en cada uno de los encuentros entonces son distintos los puntos que se están planteando por ambos gremios, tanto por UPCN como así también por ATE que traen sus propuestas, las dan a conocer a autoridades del gobierno provincial que asisten a estas reuniones. Gracias Anabel, entonces estaremos atentos. Definiciones concretas me parece que van a ir sobre el final entonces de la semana, ahí estaría un poco la definición. Sí, sí, habrá que seguir esperando. Sí, gracias Anabel, un beso.